Muy buenos días chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Motoblog Hoy toca rutilla, hoy voy acompañado por Xavi, después de la decepción del otro día de pinchar con él pues me quedé con el gusanillo pues de dar una buena vuelta con él y nada, hoy vamos hacia Manresa, vamos a intentar hacer los primeros puntos de control de la Riders 1000 supongo que nos quedaremos hasta el pantano de Sago, así que son dos o tres puntos de control tampoco vamos a machacar al chaval, así que después de la intro, comenzamos Bueno, pues ya estamos en Manresa, en el polígono del Congos, aquí empieza la Riders 1000 y nada, vamos a hacer unos cuantos puntos de control y llegaremos al pantano de Sago, nos comeremos un bocata y para casa, que esta tarde toca ir a Barcelona por el día de Sant Jordi nada, comenzamos Bueno, pues vamos allá, a ver qué tal van a ver si la ruta promete o no Bueno, de momento el primer tramo es pura autovía pero bueno, al principio va a coger un poquito el ritmo, a calentar eso va bien ¡Suscríbete al canal! 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 voy a hacer o no, depende de cómo me encuentre ese día, pero es un camino bastante roto, hay mucha piedra y nada, eso ya el día este si estoy valiente lo haré y si no, pues bueno, haré el caminito normal y listo. Pero la verdad que bueno, la zona del sitio está bastante chulo. 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 Bueno chicos, después de esta rutilla, con un paso de viaje un poco lento, creo que ir despidiendo el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo Motoblog. Hasta luego.